En el comedor de su casa, entre muebles anticuados y maltrechos que en un pasado lejano fueron buenas piezas victorianas, Esteban Trova cenaba con su hermana Férula, la misma sopa grasienta de todos los días, y el mismo pescado desabrio de todos los viernes. Eran servidos por la empleada que los había atendido toda la vida, en la tradición de esclavos a sueldo de entonces. La vieja mujer iba y venía entre la cocina y el comedor, agachada y media ciega, pero todavía enérgica, llevando y trayendo las fuentes con solemnidad. Doña Esther Trova no acompañaba a sus hijos en la mesa, pasaba las mañanas inmóvil en su silla mirando por la ventana del quehacer de la calle, y viendo cómo el transcurso de los años iba deteriorando el barrio que en su juventud fue distinguido. Después del almuerzo la trasladaban a su cama, acomodándola para que pudiera estar medio sentada, única posición que le permitía la artritis, sin más compañía que las lecturas piadosas de sus libritos vídeos de vidas, Ingleros de los Santos. Allí permanecía hasta el día siguiente, en que volvía a repetirse la misma rutina. Su única salida de la calle era para asistir a la misa del domingo, en la iglesia de San Sebastián, a dos cuadras de la casa donde la llevaban fero y la empleada de su silla de ruedas. Esteban terminó de escarbar la carne blancuzca del pescado entre la maraña de espinas, y dejó los cubiertos en el plato. Se sentaba rígidamente igual como caminaba, muy erguido, con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás y un poco ladeada. Mirando de reojo con una mezcla de altanería, desconfianza y miopía, ese gesto habría sido desagradable si sus ojos no hubieran sido sorprendentemente dulces y claros. Su postura, tan tiesa, era más propia de un hombre grueso y bajo que quisiera parecer más alto, pero él medía metro ochenta y era muy delgado. Todas las líneas de su cuerpo eran verticales y ascendentes, desde su afilada nariz aguileña y sus cejas en punta, hasta el alta frente coronada por una melena de león que peinaba hacia atrás. Era de huesos largos y manos de dedos espatulados. Caminaba a grandes trancos, se movía con energía y parecía muy fuerte, sin carecer, sin embargo, de cierta gracia en los gestos. Tenía un rostro muy armonioso, a pesar del gesto adusto y sombrío y su frecuente expresión de mal humor. Su rasgo predominante era el mal genio y la tendencia a ponerse violento y perder la cabeza. Característica que tenía desde la niñez, cuando se tiraba al suelo con la boca llena de espuma sin poder respirar de rabia, batallando como un endemoniado. Había que zamullarlo en la huelada para que recuperara el control. Más tarde aprendió a dominarse, pero le quedó a lo largo de su vida aquella ira siempre pronta que requería muy poco estímulo para aflorar en ataques terribles. —No voy a volver a la mina —dijo. Era la primera frase que intercambió Bea con Solvan en la mesa. Lo había decidido la noche anterior al darse cuenta que no tenía sentido seguir haciendo la vida de una coreta en busca de una riqueza rápida. Tenía la confesión de la mina por dos años más, tiempo suficiente para explotar bien el maravilloso filón que había descubierto, pero pensaba que aunque la capataz le robara un poco o no supiera trabajarla como haría él, no tenía ninguna razón para enterrarse en el desierto. No deseaba hacerse rico a costa de tantos sacrificios. Le quedaba la vida por delante para enriquecerse si podía, para aburrirse y esperar la muerte sin rosa. —En algo tendrás que trabajar, Esteban —replicó Férula. —Ya sabes que nosotras gastamos muy poco, casi nada, pero las medicinas de mamá son caras. Esteban miró a su hermana. Era todavía una bella mujer, de formas opulentas y rostro avalado de madona romana. Pero a través de su piel pálida con reflejos de durazno y sus ojos llenos de sombras, ya se adivinaba la fealda de la resignación. Férula había aceptado el papel de enfermera de su madre. Dormía en la habitación contigua a la de doña Esther, dispuesta en todo momento a acudir corriendo a su lado a darle sus pócimas, ponerle la vacinilla, acomodarle las almohadas. Tenía un alma atormentada, sentía gusto en la humillación y en las labores abyectas. Creía que iba a obtener el cielo por el medio terrible de sufrir iniquidades. Por eso se complacía limpiando las pústulas de las piernas enfermas de su madre, lavándola, mintiéndose en sus olores y en sus miserias, exclutando su orinal. Y tanto que se odiaba a sí misma por esos tortuesos e inconfesables placeres, odiaba a su madre por servirle de instrumento. La atendía sin quejarse, pero procuraba sutilmente hacerle pagar el precio de su invalidez. Sin decirla abiertamente, estaba presente entre las dos el hecho de que la hija había sacrificado su vida por cuidar a la madre, y se había quedado soltera por esta causa. Férula había rechazado a dos novios con el pretexto de la enfermedad de su madre. No hablaba de eso, pero todo el mundo lo sabía. Era de gestos bruscos y torpes, con el mismo mal carácter de su hermano, pero obligada por la vida y por su condición de mujer a dominarlo y a morderle el freno. Parecía tan perfecta que llegó a tener fama de santa. La citaban como ejemplo por la dedicación que le prodigaba a doña Ester y por la forma en que había criado a su único hermano cuando enfermó la madre, y murió el padre dejándolos en la miseria. Férula había adorado a su hermano Esteban cuando era niño, dormía con él, lo bañaba, lo llevaba de paseo, trabajaba sola, solo cosiendo ropa ajena para pagar el colegio, y había llorado de rabia e impotencia el día que Esteban tuvo que entrar a trabajar en una notaría, porque en su casa no alcanzaba lo que ella ganaba para comer. Lo había cuidado y serido como ahora lo hacía con la madre, y también a él lo envolvió en la red invisible de la culpabilidad y de las deudas de retitud impagadas. El muchacho empezó a alejarse de ella apenas se puso pantalones largos. Esteban podía recordar el momento exacto en que se dio cuenta de que su hermana era una sombra fatídica. Fue cuando ganó su primer sueldo. Decidió que se reservaría 50 centavos para cumplir un sueño que acariciaba desde la infancia, tomar un café bienes. Había visto a través de las ventanas del hotel francés a los mozos que pasaban con las bandejas suspendidas sobre sus cabezas, llevando unos tesoros, altas copas de cristal coronadas por torres de crema batida, y decoradas con una hermosa guienda glaseada. El día de su primer sueldo pasó adelante el establecimiento muchas veces antes de atreverse a entrar. Por último, cruzó con timidez el umbral, con la boina en la mano, y avanzó hacia el lujoso comedor entre las lámparas de lágrimas y los muebles del estilo con la sensación de que todo el mundo lo miraba, que mil ojos cruzaban su traje demasiado estrecho y sus zapatos viejos. Se sentó en la punta de la silla, las orejas calientes, y le hizo el pedido al mozo con un hilo de voz. Esperó con impaciencia, espiando por los espejos el ir y venir de la gente, saboreando de antemano el placer tantas veces imaginado, y llegó su café bienés, mucho más impresionante de lo imaginado, soberbio, delicioso, acompañado por tres galletitas de miel. Lo contempló fascinado por un largo rato, finalmente se atrevía a tomar la cucharilla de mango largo, y con un suspiro de dicha lo hundía en la crema. Tendía la boca hecha agua, estaba dispuesta a hacer durar ese instante lo más posible, estirarla hasta el infinito. Comenzó a revolver viendo cómo se mezclaba el líquido oscuro del vaso con la espuma de la crema. Revolvió, revolvió y revolvió, y de pronto la punta de la cucharilla golpeó cristal, abriendo un orificio por donde saltó el café a prisión. Le cayó en la ropa. Esteban, horrorizado, oyó todo el contenido del vaso desparramarse sobre su único traje, ante la mirada divertida de los ocupantes de otras mesas. Se paró pálido de frustración y salió del hotel francés con 50 centavos menos, dejando a su paso un reguero de café bienés sobre las mollas de las alfombras. Llegó a su casa chorreando, furioso y descompuesto. Cuando Ferula se enteró de lo que había sucedido, comentó ácidamente, «Ese te pasa por gastar dinero de las medicinas de la mamá en tus caprichos. Dios te castigó». En ese momento, Esteban vio con claridad los mecanismos que usaba su hermana para dominarlo, la forma en que conseguía hacerlo sentirse culpable y comprendió que debía ponerse a salvo. A medida en que él se fue alejando de su tutela, Ferula le fue tomando antipatía. La libertad que él tenía a ella le dolía como un reproche, como una injusticia. Cuando se enamoró de Rosa y la vio desesperado, como un chiquillo, pidiendo la ayuda, necesitándola, persiguiéndola por la casa para suplicarle que se acercara a la familia del valle, que hablara a Rosa, que sobornara a la nana, la Ferula volvió a sentirse importante para Esteban. Por un tiempo parecieron reconciliados, pero aquel fugaz reencuentro no duró mucho y Ferula no tardó a darse cuenta de que había sido utilizada. Se alegró cuando vio partir absorbiendo la mina. Desde que empezó a trabajar a los 15 años, Estaban mantuvo la casa y adquirió el compromiso de hacerlo siempre. Pero para Ferula eso no era suficiente. Le molestaba tener que quedarse encerrada entre esas paredes hediondas a vejez y a remedios, desolada con los gemidos de la enferma, atenta al reloj para administrar sus medicinas, aburrida, cansada, triste, mientras que su hermano ignoraba sus obligaciones. Él podía tener un destino luminoso, libre y lleno de éxitos. Podría casarse, tener hijos, conocer el amor. El día que puso el telegrama anunciándole la muerte de Rosa, experimentó un cosquillo extraño, casi de alegría. —Tendrás que trabajar en algo —repitió Ferula. —Nunca les faltará nada mientras yo viva —dijo él. —Es fácil decirlo —respondió Ferula sacándose una espina de pescado entre los dientes. —Creo que mira al campo, a las tres Marías. —Eso es una ruina, Esteban. Siempre te he dicho que es mejor vender esa tierra, pero tú eres estarudo como una mula. —Nunca hay que vender la tierra. Es lo único que queda cuando todo lo demás se acaba. —No estoy de acuerdo. La tierra es una idea romántica. Lo que enriquece a los hombres es el buen ojo para los negocios —alegó Ferula—, pero tú siempre decías que algún día te ibas a vivir al campo. —Ahora ha llegado ese día. Odio esta ciudad. —¿Por qué no dices mejor que odies esta casa? —También —respondió él brutalmente. —Me hubiera gustado nacer hombre para poder irme también —dijo ella llena de odio. —Y a mí no me habría gustado nacer mujer —dijo él. Terminaron de comer en silencio. Los hermanos estaban muy alejados y lo único que todavía los unía era la presencia de la madre y el recuerdo borroso del amor que se tuvieron en la niñez. Habían crecido en una casa arruinada, presenciando el deterioro moral y económico del padre, y luego la lenta enfermedad de la madre. Doña Esther comenzó a padecer artritis desde muy joven. Fue poniéndose rígida hasta llegar a moverse con gran dificultad, como amortajada en vida. Y por último, cuando ya no pudo doblar las rodillas, se instaló definitivamente en la silla de ruedas, en su viudez y en su desolación. Esteban recordaba su infancia y su juventud, sus trajes estrechos, el cordón de San Francisco que lo obligaban a usar el empago de quien sabe qué promesa de su madre o de su hermana, sus camisas remendadas con cuidado y su soledad. Ferula, cinco años mayor, la valla y almidonaba día por medio de sus únicas dos camisas, para que estuvieran siempre pulcro y bien presentado. Le recordaba que por el lado de la madre llevaba el apellido más noble y el ajudo del virreinato de Lima. Treba no había sido más que un lamentable accidente en la vida de Doña Esther, que estaba destinada a casarse con alguien de su clase, pero se había enamorado perdidamente de aquel trambana, que en pocos años dilapidó su dote y después su herencia. Pero de nada servía a Esteban el paso de sangre azul si en su casa no había que para pagar las cuentas del almacén y tenía que irse a peor colegio, porque no tenía el centavo para el tranvía. Recordaba que lo mandaban a clase con el pecho y después las forradas de papel de periódico porque no tenía ropa interior de lana, y su abrigo daba lástima, y que padecía imaginando que sus compañeros podían oír como oía él, le crujía de papel al frotarse contra su piel. En invierno la única fuente de calor era un brasero en la habitación de su madre, donde se arruinan los tres para ahorrar las velas y el carbón. Había sido una infancia de privaciones, de incomodidades, de asperezas, de intimidades rosarios nocturnos, de miedo y de culpas. De todo eso no le había quedado más que la rabia de su desmesurado orgullo. Dos días después, Esteban entró a la parte del campo, pero ahora la acompañó a la estación. Al despedirse la besó fríamente en la mejilla y esperó que subiera al tren, con sus dos maletas de cuero con cerraduras de bronce, las mismas que había comprado para irse a la mina, y que debían durarle toda la vida, como le había prometido el vendedor. Le recomendó que se cuidara y tratara de visitarlas de vez en cuando. Dijo que lo echaría de menos, pero aún sabían que estaban destinados a no verse muchos años, y en el fondo sentían cierto alivio. —¡Avísame si va a me empeora! —gritó Estaban por la ventanilla cuando el tren se puso en movimiento. —¡No te preocupes! —respondió Ferula quitando el pañuelo desde el andén. Esteban Treva se recostó en el respaldo de la pieza de terciopelo rojo y agradeció la iniciativa de los ingleses de construir coches de primera clase, donde se podía viajar como un caballero, sin tener que soportar las gallinas, los canastos, los bultos de cartón amarrados con un cordel, y los oriqueos de los niños ajenos. Se felicitó por haberse decidido a gastar en un pasaje más costoso por primera vez en su vida, y decidió que eran los detalles donde estaba la diferencia entre un caballero y un patán. Por eso, aunque estuviera en mala situación, de ese día en adelante iba a gastar en las pequeñas comodidades que lo hacían sentirse rico. —No pienso volver a ser pobre —decidió pensando en el filón de oro. Por la ventanilla del tren vio pasar el paisaje del valle central, vastos campos tendidos al pie de la cordillera, fértiles campañas de viñedos, de trigales, de alfalfa y de maravilla. Lo comparó con las yermas planícies del norte donde había pasado dos años metido en un hoyo, en medio de una naturaleza agresta y lunar cuya aterradora belleza no se cansaba de mirar, fascinado por los colores del desierto, por los azules, los morados, los amarillos y los minerales a flor de tierra. —Está cambiando la vida —murmuró. Cerró los ojos y se quedó dormido. Bajó del tren en la estación de San Lucas. Era un lugar miserable. A esa hora no se veía ni un alma en el andén de madera, como un techo arruinado por el intemperio de las hormigas. Desde allí se podía ver todo el valle a través de una broma impalpable que se desprendía de la tierra mojada por la lluvia de la noche. Las montañas lejanas se perdían entre las nubes de un cielo encapotado. Solo la punta nevada del volcán se distinguía nítidamente, recortada contra el paisaje e iluminada por un tímido sol de invierno. Miró alrededor, en su infancia, en la única época feliz que podía recordar, antes de que su padre terminara de arruinarse y se abandonara al licor y a su propia vergüenza, había cabalgado con él por esa región. Recordaba que las tres marías había jugado en los veranos, pero hacía tantos años de eso que la memoria la había casi borrado, y no podía reconocer el lugar. Buscó con la vista el pueblo de San Lucas, pero solo divisó un caserío lejano, esteñido en la media de la mañana. Recorrió la estación. Estaba cerrada con un candado de la puerta a la única oficina. Había un aviso escrito con lápiz, pero estaba tan borroso que no pudo leerlo. Oyó que a sus espaldas el tren se ponía en marcha y comenzaba a alejarse dejando atrás una columna de humo blanco. Estaba solo en ese paraje silencioso. Tomó sus maletas y echó a andar por el barrizal en las piedras de un sendero que conducía al pueblo. Caminó más de diez minutos, agradecido de que no lloviera, porque a duras penas podía avanzar con sus pesadas maletas por ese camino, y comprendió que la lluvia la habría convertido en poco segundo según lo de azar intransitable. Al acercarse el caserío vio humo en una de las chimeneas, y sus pelo aliviado, porque al comienzo tuvo la impresión de que era un villorrío abandonado. Tal era su decrepitud y su soledad. Se detuvo a la entrada del pueblo sin ver a nadie, en la única calle cercana de modestas casas de adobe. Reinaba el silencio y tuvo la sensación de marchar en sueños. Se aproximó a la casa más cercana que no tenía ninguna ventana, cuya puerta estaba abierta. Dejó sus maletas en la acera y entró llamando en altavoz. Dentro estaba oscuro, porque la luz solo provenía de la puerta, de modo que necesitó algunos segundos para acomodar la vista y acostumbrarse a la penumbra. Entonces, vivía a dos niños jugando en el suelo de la tierra apisonada, que lo miraban con grandes ojos asustados, y en un patio posterior era una mujer que avanzaba secándose las manos en el brazo del delantal. Al verlos, voz un gesto instintivo para alelarse a un mechónca de pelo que le caía sobre la frente. La saludó y ella respondió tapándose la boca con la mano al hablar, para ocultar sus encías sin dientes. Trova le explicó que necesitaba alcalar un coche, pero ella parecía no comprender y se limitó a esconderla a los niños en los pliegues de su delantal con una mirada sin expresión. Él salió, tomó su equipaje y siguió su camino. Cuando había recorrido casi toda la aldea sin ver a nadie y empezaba a desesperarse, sintió a sus espaldas los cascos de un caballo. Era una estertalada carreta que conducía un leñador. Se paró delante y obligó al conductor a detenerse. —¿Puede llevar a las tres marías? —Le pagaré bien —gritó. —¿Y qué va a hacer allá, caballero? —preguntó el hombre. —Esa es una tierra de nadie, un roquerío sin ley. Pero aceptó llevarlo y le ayudó a poner su equipaje entre los atados de leña. Trova se sentó a su lado en el pescante, y algunas calles salieron niños corriendo tras la carreta. Trova se sintió más solo que nunca. A once kilómetros del pueblo de San Lucas, por un camino devastado, invadido por la maleza lleno de baches, apareció el aviso de madera con el nombre de la propiedad. Colgaba de una cadena rota, y el vento lo golpeaba contra el poste con el sonido sordo que le sonó como un tambor de suelo. Le bastó una ojeada para comprender que necesitaba un Hércules para rescatar aquello de la desolación. La mala hierba se había tragado en el sendero y para donde mirara veía peñasco, asmatorrales y monte, no había ni la sugerencia de porteros, ni restos de los viñedos que él recordaba. Nadie que saliera a recibirlo. La carreta avanzó lentamente siguiendo una huella que el paso de las veces y los hombres había trazado en los malezales. Al poco rato divisó la casa del fondo, que todavía se mantenía en pie, pero aparecía como una visión de pesadumbre, llena de escombros, de alambres y gallinero en el suelo, de basura. Tenía la mitad de las tejas rotas y había una enredadera salvaje que se metía por las ventanas y cubría casi todas las paredes. Alrededor de la casa había algunos ranchos de adobe sin blanquear, sin ventanas y con techos de paja negros de allí. Los perros peleaban con furia en el patio. La zona jera de las ruedas de la carreta y las maldiciones del leñador atrajeron a los ocupantes de los ranchos, que fueron apareciendo poco a poco. Miraban a los recién llegados con extrañeza y desconfianza. Habían pasado quince años sin ver ningún patrón y habían deducido que simplemente no lo tenían. No podían reconocer en ese hombre alto y autoritario al niño de rizos castaños que mucho tiempo atrás jugaba en ese mismo patio. Esteban los miro y tampoco pudo reconocer a ninguno. Formaban un grupo miserable. Lleva varias mujeres de edad indefinida, con la piel agrietada y seca, algunas aparentemente embarazadas, otras vestidas con harapos descoloridos y descalzas. Calculó que había por lo menos una docena de niños de todas las edades. Los menores estaban desnudos. Otros rostros asomaban por los umbrales de las puertas sin atreverse a salir. Esteban esbozó un gesto de saludo, pero nadie respondió. Algunos niños corrieron a escondirse detrás de las mujeres. Esteban se bajó de la carreta, descargó sus maletas y pasó unas maneras al leñador. —Si quiero, lo espero, patrón —dijo el hombre. —No, aquí me quedo. Se dirigió a la casa, abrió la puerta a un empujón y entró. Adentro había suficiente luz porque en la mañana entraba por los postigos rotos y los huecos del techo, donde había cedido de las tejas. Estaba lleno de polvo y telarañas, con un aspecto de total abandono. Y era evidente que en esos años ninguno de los campesinos había atrevido a dejar su choza para ocupar la gran casa apartando al vacía. No habían tocado los muebles, eran los mismos de suñez, en los mismos sitios de siempre, pero más feos, lúgubres y desvencijados de lo que podía recordar. Toda la casa estaba alfombrada con una capa de hierba, polvo y hojas secas. Olía tumba. Un perro esquelético ladró furiosamente, pero Esteban Trova no le hizo caso y finalmente el perro, cansado, se echó en un rincón a rascarse las pulgas. Dejó sus maletas sobre la mesa y salió a recorrer la casa, luchando contra la tristeza que comenzaba a invadirlo. Pasó de una habitación a otra, vi el deterioro que el tiempo había labrado en todas las cosas, la pobreza, la suciedad, y sintió que ese era un hoyo mucho peor que el de la mina. La cocina era una amplia habitación cochambrosa, de techo alto y de paredes renegridas por el humo de la leña y el carbón, mohosa, en ruinas, todavía colgaban entre unos clavos en las paredes las cacerolas y sartenes de cobre y de fierro, que no se habían usado en quince años y que nadie había tocado en todo ese tiempo. Los dormitorios tenían las mismas camas y los grandes armarios con espejos de luna que compró su padre en otra época, pero los colchones eran un montón de lana podrida y bichos que habían hidrado en ellos durante generaciones. Escuchó los pasitos discretos de las ratas en el atesonado techo. No pude descubrir si el piso era de madera o de baldosas, porque en ninguna parte aparecía la vista y la mura lo tapaba todo. La capa gris de polvo borraba el contorno de los muebles, en lo que había sido el salón aún se veía el piano alemán con una pata rota, y las teclas amarillas sonando como un clavecín desafinado. En los anaqueles quedaban algunos libros inlegibles con las páginas comidas por la humedad y en el suelo restos de revistas muy antiguas que el viento desparramó y había venido de ratones en la poltrona donde su madre se sentaba tejera antes que la enfermedad le pusiera las manos como garcios. Cuando terminó su recorrido, Esteban tenía las ideas más claras. Sabía que tenía por delante un trabajo titánico, porque si la casa estaba en ese estado de abandono, no podía esperar que el resto de la propiedad estuviera en mejores condiciones. Por un instante tuvo la tentación de cargar sus dos maletas, en la carreta, y volver por donde mismo había llegado. Pero desechó ese pensamiento de una plumada y resolvió que si había algo que podía calmar la pena y la rabia de haber perdido a Rosa, era partirse el lomo trabajando en esa tierra arruinada. Se quitó el abrigo, respiró profundamente y salió al patio donde todavía estaba el leñador, contra los inclinos unidos en cierta distancia, con la timidez propia de la gente del campo. Se observaron mutuamente con curiosidad. Treva dio un par de pasos hacia ellos y percibió un leve movimiento de retroceso en el grupo. Paseó la vista por los rapastrosos campesinos y trató de esbozar una sorpresa mixtosa a los niños sucios de mocos, a los viejos legañosos y a las mujeres sin esperanza. Pero le salió como una mueca. ¿Dónde están los hombres? Preguntó. El único hombre joven de un paso adelante. Probablemente tenía la misma edad que estaba en troga, pero se veía mayor. Se fueron, dijo. ¿Y tú cómo te llamas? Pedro II García, señor, respondió el otro. Yo soy el patrón ahora. Se acabó la fiesta. Vamos a trabajar. Al que no le guste la idea a que se vaya de inmediato. Al que se quede no le faltará de comer, pero tendrá que esforzarse. No quiero flojos ni gente insolente. ¿Me oyeron? Se miraron asombrados. No habían comprendido ni la mitad del discurso, pero sabían reconocer la voz del amo cuando la escuchaban. Entendimos, patrón, dijo Pedro II García. Pero no tenemos dónde ir. Siempre hemos vivido aquí, así que nos quedamos. Un niño se agachó y se puso a cagar, y un perro sarnoso se acercó al visquearlo. Esteban ha asqueado de orden de guardar al niño, lavar el patio y matar al perro. Así comenzó la nueva vida que con el tiempo habría de hacerle olvidar a Rosa.